Buenos días mis preciosos, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Les extrañé muchísimo, como les decía el día de ayer, me hicieron mucha falta, estaban siempre pendientes en mi corazón. Bueno, como les decía ayer, hoy vamos a tener el temita de matemáticas. Vamos a ver unos dos temitas para como refuerzo. Estos temas ustedes ya miraron, yo les voy a reforzar si les quedó alguna duda, como les había explicado. ¿Se acuerda? Antes de este temita, habíamos visto, el último tema conmigo fueron las multiplicaciones reagrupando. Ahora vamos a ver un temita, como ustedes pueden ver, dice los números pares e impares. ¿Qué querrá decir esto? ¿No es cierto? Aquí dice tenemos los números pares, como su nombre lo indica. Números pares quiere decir que podemos repartir en parejas, en dos, que no nos puede sobrar nada. Que debemos, no debe sobrar nada, que podemos dividir en parejas. Y ejemplo, aquí tengo, para que usted vea un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer el número cuatro. Ya, vamos a poner cuatro bolitas. Como ustedes saben, no soy buena dibujando, ¿no? Entonces vamos a dividir en parejas. Tenemos un par, dos pares. Si miró, no sobró nada. Entonces es par. Ya, y recuerde, algo muy, muy importante. Para los números pares, siempre, siempre van a terminar en cero, en dos, cuatro, seis y ocho. Siempre parejas. ¿No es cierto? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el número seis. Vamos a poner, aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Mira. Ahora vamos a formar parejas, porque dice pares. Vamos a formar pares. Aquí tenemos un par, dos pares y tres pares. No me sobró ni una bolita. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Dos, cuatro, seis. Como tenía aquí, ¿se acuerda el anterior? Tenía cuatro. Recuerde, ¿ya? Usted puede también intentar y va a ir haciendo otros ejemplos. Ahora miremos. Vamos a hacer ahora los números impares. Como su nombre lo indica, impar. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre, no va a poder formar parejas, sino siempre le va a sobrar uno. Siempre. No va a terminar. Ejemplo. Una bolita, dos, tres. Vamos a formar parejas. Una pareja. Me sobró uno. ¿Qué quiere decir? Que es impar, porque solo alcancé a formar un grupo. Recuerde, ¿se acuerda los números pares siempre terminaban en cero, dos, cuatro, seis, ocho? En cambio, los impares lo vamos a hacer de esta manera para que usted se dé un poco de cuenta, ¿no es cierto? A ver, dice que terminaba en cero, dos, cuatro, seis y ocho. ¿No es cierto? Lo vamos a borrar para que usted se dé cuenta, ¿ya? Ahora vamos a hacer para que usted se dé cuenta qué números le falta aquí. Aquí me falta, después del cero, el uno, después del dos, el tres, después del cuatro, que viene el cinco, después del seis, viene el siete. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, los que están con negro, ¿qué son? Pares. Recuerde, siempre va a terminar en cero, dos, cuatro, seis y ocho. En cambio, los impares siempre van a terminar uno, tres, cinco, siete. Recuerde, pares formamos parejas. Pares, impares quiere decir que no tiene, uno va a quedar sin pareja, siempre, siempre le va a sobrar. Hagamos otro ejemplo, ¿ya? Borramos esto, vamos a hacer otro ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y formamos parejas. Una pareja, dos parejas y tres parejas. ¿Qué pasó? ¿Será par o impar? Muy bien, impar. ¿Por qué? Porque me sobró uno, ¿no es cierto? Ahora, les voy a hacer otro ejemplito, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí tenemos unos amiguitos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de jugar, ¿ya? Aquí les voy a poner varios amiguitos, ¿ya? Y van a jugar, ¿ya? Van a jugar, a ver, van a jugar a formar parejas. A ver, un, dos, tres. Simón dice que se unan de dos. Uno, dos. ¡Ah! ¿Qué le pasó a este señor? Se quedó solo, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Par o impar? Muy bien, impar. ¿Por qué? Porque sobró uno, se quedó solito, mientras acá sus amiguitos tenían pareja. ¿Otro ejemplo? A ver, vamos a jugar nuevamente. Por acá tengo otros amiguitos y vamos a jugar. A ver, acá tengo, ¡wow! Una pareja. Acá tengo dos parejas. Acá tengo tres parejas. Y acá tengo cuatro parejas. ¡Wow! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué será? ¿Par o impar? Muy bien. ¿Par? ¿Por qué? Porque no les sobró uno. Todos tienen una pareja. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Recuerde, ¿no es cierto? Los números pares e impares. ¿Qué eran los pares? Como su nombre lo indica. Que se puede repartir en parejas. Los impares, que siempre le va a sobrar uno. Que no se van a poder formar parejas. Recuerde, los números pares terminaban en cero, dos, cuatro, seis y ocho. Recuerde, siempre. Ahora, los números impares siempre van a terminar en uno, en tres, en cinco, en siete y en nueve. Muy bien. ¿Ya miraron? Siempre. Recuerde, cuando usted vea un número que termine, ¿no es cierto? En estos números siempre, mire los rojos, siempre. Cero, dos, cuatro, seis, ocho. Y los impares, uno, tres, cinco, siete y nueve. Facilito. Es un tema muy sencillo. Usted en clase ya me estaba diciendo, ¿sabe, profe, que son los pares impares? Ya. Justo fue el momento. Es un tema sencillo, un tema fácil. ¿Cómo lo vamos a ver si usted lo pudo, comprendió? No. Vamos a trabajar en la página, ¿no es cierto? Aquí tenemos pares impares. Vamos a trabajar en la página 133. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos que usted lo va a resolver para ver si es que lo entendió. Este es un pequeño refuerzo que usted ya le habían explicado. ¿No es cierto? Ya. Espero que les haya quedado claro y no tengan duda. Por favor, que pasen un lindo día. Hola, mis preciosos. Ya vamos al siguiente tema. ¿Se acuerda que les dije que vamos a hacer un repasito de los temas que ya le explicaron? Vamos a reforzar un poquito más con unos pequeños ejercicios. No sé si usted ya le indicaron, ¿no es cierto? Vamos a ver las medidas de masa. ¿Ya? Medidas de masa. Muy bien. Antes que nada, ¿se acuerda? ¿Qué era la masa? ¿Qué era la masa? ¿Se acuerdan? Muy bien. La cantidad de materia que está compuesta un cuerpo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, ¿qué querrá decir medida de masa? Vamos a ver todo objeto, todo. ¿Se acuerda cuando hablamos de naturales? Todo objeto tiene masa. Desde la hormiga hasta el elefante, ¿se acuerda? En menor o en mayor cantidad. Pero vamos a ver qué es las medidas de masa que más antes se le conocía como las medidas de peso. Pero lo correcta, de una manera correcta, son medidas de masa. ¿Cuál es la unidad de las medidas de masa? O, según, ¿se acuerda que hacíamos esto cuando miramos las medidas de longitud? ¿Qué significaba esto? Muy bien. El sistema internacional, según el sistema internacional. ¿Se acuerda cuando mirábamos las medidas de longitud? ¿Cuál era el sistema internacional de las medidas de longitud? ¿Cuál era? Muy bien. Era el metro. Muy bien. ¿Ya? Ahora, según el sistema internacional, ¿no es cierto? La unidad principal de las medidas de masa tenemos que es el kilogramo. Muy bien. Es el kilogramo, ¿no es cierto? Pero, ¿se acuerdan el metro que nosotros teníamos para medir algo más grande y más pequeño en qué se dividía? Para medir algo más grande, se medía en múltiplos. Y para medir algo más pequeño, se dividía en submúltiplos. Entonces, ¿dónde partimos, no es cierto? Para medir en múltiplos, para dividir, perdón, en múltiplos y submúltiplos, partimos del gramo. Acuérdese, su símbolo es la G, el gramo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerda? En las medidas de longitud, se utilizaba el metro para medir, ¿no es cierto? El largo, el alto, el ancho. En cambio, en el gramo, utilizamos un instrumento que es la balanza para pesar, ¿no es cierto? Porque vamos a pesar. Igual como en el metro, ¿se acuerda? Que en el metro, para medir cosas más grandes, utilizábamos los múltiplos. Y para medir cosas más pequeñas, utilizábamos los submúltiplos. De igual manera, para poder, para encontrar los múltiplos y submúltiplos, partimos del gramo, ¿no es cierto? Igual, partimos del gramo. Ya, así para pesar cosas más grandes, como un auto, una bicicleta, algo pesado, utilizamos los múltiplos. Y para pesar cosas más pequeñas, un borrador, un sacapunta, una manzana, utilizamos los submúltiplos. Acuérdese, cosas más grandes, múltiplos. Cosas más pequeñas, los submúltiplos. Igual que el... ¿Se acuerda que yo le decía que todo se parece? Solo cambiaba el final. ¿Se acuerda? Hagámosle con el rojo para que usted vea. Si ve, ¿de qué estamos hablando? Del gramo. Si mira al final, ¿en qué termina? Gramo. ¿Se acuerda aquí? ¿De qué estamos hablando? Del metro. ¿En qué termina? Metro. ¿Se ve? Ok. Igual, acá teníamos kilómetro. ¿Qué tenemos aquí? Ahora, en el gramo, en cambio, ¿qué tenemos como más grande? El kilogramos. En cambio, ¿qué tenemos acá? El hectómetro. Si ve, hasta con una tilde. Ectómetro, porque viene del metro. Y acá es el gramo. Acá no hay tilde. El hectógramo. ¿No es cierto? No digo hectógramos, sino hectógramos. ¿Sí? Luego acá tenemos el metro. Tenemos el decámetro. En cambio, acá termina, ¿no es cierto? Mire usted, en gramo, tenemos el decagramo. ¿Sí? Lo mismo para los más pequeños. Aquí teníamos el decímetro. Aquí tenemos el decigramo. ¿No es cierto? Acá tenemos el centímetro. Y acá tenemos el centígramo. Acá tenemos el milímetro. Y aquí tenemos el miligramo. ¿Sí? ¿Sí ve? Es lo mismo. ¿No es cierto? Ahora, ¿se acuerda que en las medidas de longitud nosotros había una equivalencia? ¿No es cierto? ¿Cómo transformábamos? ¿Se acuerda? Vamos a retirar esto ya. Para nosotros poder realizar la conversión, debemos conocer la equivalencia. ¿De qué? De un kilogramo. ¿No es cierto? Un kilogramo es igual a mil gramos. Acuérdese. Un kilogramo es igual a mil gramos. Ok. ¿Ya? Entonces, un kilogramo ha sido igual a mil gramos. Muy bien. Acuérdese lo mismo que hacíamos con el metro. Si yo tengo dos kilogramos, ¿cuántos gramos tendré? A ver. Un kilogramo era igual a mil gramos. Mil. Si yo tengo dos kilogramos, ¿a cuántos será? Muy bien. Si uno es igual a mil, dos va a ser igual a dos mil. Muy bien. Otro ejemplo. Si yo tengo seis kilogramos, ¿cuántos gramos tendré? A ver. Hacemos mil más mil. Si tengo seis. Muy bien. Seis mil gramos. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Vamos a otro ejemplo. A ver. Un poquito. Lo vamos a cambiar. Ahora vamos a hacer lo contrario. Si yo tengo, acuérdese, tres mil gramos, ¿cuántos kilogramos hay aquí? A ver, al revés, ¿no es cierto? Tres mil gramos, ¿cuántos kilogramos? ¿Se acuerdan? Uno tenía mil, pero si tengo lo contrario, tres mil gramos, ¿cuántos? Tres mil gramos. Perfecto. Tres mil gramos. Tenemos tres kilogramos. Si ve, solo cambiamos. En tres kilogramos tenemos tres mil gramos. Si digo lo contrario, no es cierto. Ahora, veamos otro más. Vamos a cambiarle otro ejemplo, ¿ya? Si yo tengo siete kilogramos, ¿cuántos gramos? Nuevamente. A ver, ¿cuánto valía uno? ¿Se acuerda? ¿Cuánto valía? Mil. Muy bien. Pero si tengo siete, ¿cuántos? Muy bien. Le aumento. Son siete mil. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra conversión. ¿Se acuerda cómo hacíamos en el metro? Vamos a hacer de diferente manera que a usted se le puede presentar. ¿Se acuerda cuando hacíamos con las gradas? ¿Se acuerda? Del más pequeño al más grande nosotros dividíamos. ¿Se acuerda? Si va del más grande al más, perdón, del más pequeño al más grande, dividíamos. En cambio, si va del más grande al más pequeño, bajaba cada gradita, ¿qué pasaba? Multiplicábamos. ¿Se acuerda? Cada gradita equivalía a un cero, o por diez, por cien, o por mil. ¿De acuerdo? El lugar que tenía la gradita. Pero ¿se acuerda que aprendimos algo más, decíamos, este es algo más, un poquito más fácil? ¿Se acuerda que hicimos este cuadrito? ¿Ya? ¿Qué es lo mismo? En vez de la gradita. Vamos a poner. A ver, aquí teníamos, lo dividíamos, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Un, dos, tres. Ya. Y en el centro, ¿y en el centro iba, qué? El gramo. Muy bien. Hacia la derecha van los submúltiplos. Y hacia la izquierda los múltiplos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ok. Vamos, ¿no es cierto? Con los, perdón. Vamos con, primero, con los submúltiplos que teníamos. Aquí vamos, aquí vamos, ya, centígramo y milígramo. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. Lo mismo. Vamos acá. Acuérdense, los más grandes van con mayúsculas, ¿sí? Aquí vamos, ya, el decagramo, acá va el hectogramo y acá va el kilogramo, ¿ya? Lo mismo que en la grada. Para no olvidarle, vamos a poner, ¿no es cierto? Del más grande al más pequeño, ¿se mira ahí? Del más grande al más pequeño se multiplica. En cambio, del más pequeño al más grande se divide. ¿Se acuerda cómo hacíamos? Vamos a bajarlo. Vamos a continuar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner que nosotros tenemos dos kilogramos. ¿Ya? ¿Dónde lo ubicamos? Muy bien. Queremos transformarlo a gramos. ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué poníamos? Muy bien. Ceros. Una, dos. ¿Hasta dónde le dije? Hasta los gramos. Muy bien. En dos kilogramos, ¿cuántos gramos ha habido? Dos mil gramos. ¿Se acuerdan? Era otra manera de realizar, ¿no es cierto? La conversión. Otro ejemplito vamos a poner. Ahora tenemos... Vamos a hacer... Aquí tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle que nosotros tenemos aquí en dos gramos, ¿no es cierto? ¿Cuántos miligramos? Vamos a ver. ¿Qué pasaba? Una, dos, tres. Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan? Muy bien. Hasta aquí. Entonces, en dos gramos hemos tenido ¿cuántos miligramos? Dos mil miligramos. ¿Sí? Miligramos. Muy bien. ¿Ya se acordaron? Esta es una manera de realizar una conversión. ¿Sí? ¿Se acuerda? No le hago todavía, recuerde, no le hago todavía del más pequeño al más grande. ¿Por qué? ¿Se acuerda que le decía igual en el metro? Porque tiene que dividir. Y usted todavía no ha aprendido a dividir. Por eso solo estamos realizando la multiplicación del más grande al más pequeño. Cuando usted ya sepa dividir, ya podremos hacer también la conversión del más pequeño hacia el más grande. Porque ahí ya tiene que también utilizar comas. Sí, estamos. Ya, otra cosa que yo les quería indicar también, que ahora en las tiendas también ya los productos vienen en kilogramos. No sé si usted puede observar, por ejemplo, este envase tiene, ¿no es cierto?, un kilogramo. ¿Qué quiere decir? O sea, que aquí ¿cuántos gramos habrá? Mil gramos. Muy bien. Aquí tenemos mil gramos. También viene, ¿no es cierto?, aquí tenemos otra. ¿Qué dice aquí? 500 gramos. O sea, la mitad de un kilogramo. O sea, ¿qué quiere decir? Que con dos de esta formamos una de estas. Sí, tenemos, ¿no es cierto?, el kilogramo también se divide en dos partes. También, ahora venden, ¿no es cierto?, también ya tenemos otra más pequeñita, ¿no es cierto?, que aquí dice 250. 250, déjeme ver, déjeme ver, ya, aquí 250 gramos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que esta, con cuatro de estas, vamos a formar, ¿no es cierto?, un kilogramo, ¿sí? A ver, a ver, ¿cómo? Sí, 250, ¿no es cierto?, veamos, ¿con cuánto se nos forma mil. A ver, borramos y completamos, ¿ok? Dice que con cuatro de estas, 250, más 250, más 250, más 250, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos?, sumamos, 0, 5, 10, 15, 20, ¿qué pasaba aquí? Escribo el 0 y llevo 2, y sumo 2, 4, 6, 8, 10. Si vio, ok, aquí ya pongo completo, y se me formó, ¿cuánto?, mil gramos. Si vio, entonces, sería, ¿no es cierto?, este sería, perdón, esto sería un cuarto, ¿no es cierto?, por eso, con cuatro de estas, completamos, y con estas, aquí tenemos, este era de 500, con dos de esta, ¿no es cierto?, con dos de 500, también formábamos un kilogramo, o sea, ¿qué quiere decir? Que un kilogramo se divide, en dos medios kilogramos, y en cuatro, ¿no es cierto?, hay cuatro cuartos, cada uno de 250, ¿ya?, porque 250, más 250, más 250, más 250, más 250, se hace mil, cada uno equivale a un cuarto, ¿sí? ¿Sí?, muy bien, ¿entendieron?, me alegro mucho. Les quería también indicar, de manera, de forma general, ¿no es cierto?, que también nosotros aquí utilizamos la libra, que es otra medida de más, ya, entonces, conozcamos la equivalencia, Un kilogramo es igual a dos coma dos libres, ¿sí?, como en el gramo, ¿se acuerda?, un kilogramo era igual a mil gramos, En cambio, un kilogramo es igual a dos coma dos libras, ya, no se haga problema, no se asuste, diga, no le entiendo, es para que usted tenga una idea, un kilogramo ha sido igual a dos coma dos libras, Voy a hacer algo, exactamente, tiene dos coma dos, ¿por qué le quito?, a ver, ¿por qué le quité el coma dos?, Porque usted todavía no está manejando decimales, no conoce, Como cultura general, nosotros vamos a quedarnos como que un kilogramo es igual a dos libras, Cuando ya usted sepa dividir, sepa transformar a decimales, ponemos el coma dos, porque es exacto, Solo para que usted no se confunda, no se le haga difícil, lo vamos a manejar, solo que tiene dos libras, Ejemplo, otro, hagamos un ejercicio, si yo tengo dos kilogramos igual, ¿A cuántas libras cree que sea?, si un kilogramo es igual a dos libras, dos kilogramos, Muy bien, igual a cuatro libras, porque va de dos en dos, cada kilogramo tiene dos libras, Esto le doy una pequeña explicación para que usted tenga una idea, ¿no es cierto?, También las medidas que utilizamos aquí en el Ecuador, no sé, igual a veces la abuelita, el papito también, Hay otra medida, no sé si usted ha visto, no sé si la mamita a veces ha visto que compra estas funditas de arroz o de azúcar, Ya, estas se llaman arrobas, ¿no es cierto?, También, el que tiene un poquito más de dinero, compra el arroz, el azúcar, en unas poquitas, en una más grande, Esto aquí se llama quintal, pero estas son medidas nacionales que las utilizamos aquí en el Ecuador, en nuestro país, ¿No es cierto?, igual como que fuera un kilogramo, ¿no es cierto?, Esta tiene igual dos mitades, si yo le parto, tiene, se parten dos, Y también tiene, esta tiene una arroba, que quiere decir un cuarto de quintal, Entonces, mire usted, ¿sabe cuántas libras de esto tiene uno de esto?, No, tiene cien libras, un quintal equivale a cien libras, A ver, ¿cuántos kilogramos quiere que tenga este?, A ver, a ver, muy bien, cincuenta, ¿no es cierto?, Tiene cincuenta, y este también tiene, se parte en la mitad, Si completo tenía cien, y le parto en la mitad, ¿cuántos tendrá?, Cincuenta libras, muy bien, ahora, lo vamos a partir, igual lo vamos a hacer, este, en cuartos, ¿Cuánto tendrá?, veinticinco libras, muy bien, Entonces, aquí en el Ecuador también utilizamos otras medidas, ¿no es cierto?, Que es el quintal, que tiene cien libras, y la arroba, que tiene veinticinco libras, Este es para que usted tenga una idea de lo que también se utiliza en nuestro país, Espero que les haya quedado, ¿no es cierto?, Estas temita de las medidas de masa, les haya quedado un poquito claro, Si tal vez tenían alguna duda, espero haberlos podido reforzar este tema, Un poquito más para reforzar, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, Aquí, vamos a ir trabajando despacio, tranquilamente, no todo el tiempo, Un ratito que tenga usted libre, va a ser la página ciento treinta y siete del libro, ¿No es cierto?, de la actividad que tenemos sobre las medidas de masa, Que es el kilogramo y el grano, Sí, un gusto, espero haberlos podido ayudar, Que descansen mis pequeños, hasta mañana.